Chack GPT-4 ahora es oficialmente gratis para todo el mundo y de inmediato te muestro cómo aprovecharlo. Es realmente una locura lo rápido que avanza OpenAI creando y liberando nuevos modelos de inteligencia artificial, nuevos modelos de su famosísimo Chack GPT y ahora liberaron el Chack GPT-4 más avanzado que han creado hasta la fecha para que todos los que tienen tanto cuentas pagadas como gratuitas puedan usarlo. Voy a partir ingresando a mi cuenta de pago para mostrar todo lo que se va a poder hacer prontamente también con la cuenta gratuita y que puede que en tu cuenta todavía no esté activado. Luego me voy a pasar también a una cuenta paralela gratuita que tengo donde te voy a mostrar las cosas que ya se activaron por lo menos para esa cuenta y que en los próximos días seguramente también se te van a activar a ti. Esa fue la promesa de OpenAI. Entonces, en la cuenta de pago, cuando uno viene aquí a elegir qué chat quiere ocupar, ahora dice directamente aquí GPT-4O. Ya vamos a ver cómo se ven las cuentas gratuitas. Pero lo que yo voy... Y este GPT-4O es todavía mejor que el GPT-4O que yo estoy pagando. Este GPT-4O que ahora todos tenemos gratuitamente. La única diferencia es que como yo pago un plan, se nos informó a los que pagamos que vamos a tener un uso mayor de chat GPT-4O. O sea, vamos a poder usarlo o entregarle prompts más veces que los que tienen una cuenta gratuita. Pero no nos dijeron una cantidad exacta. Solamente nos dijeron que cinco veces más. Entonces, lo más probable es que va a haber un buen uso que se le puede dar en ambas cuentas. Pero bueno, lo que te quiero mostrar por adelantado son, como te decía, las cosas que vas a poder empezar a hacer gratuitamente con tu chat GPT-4O. Y que yo por mientras las voy a mostrar con el GPT-4O a secas, podríamos decir. Entre esas cosas, vas a poder explorar los GPTs. Esto es, aquí yo voy a hacer clic, meterte a la GPT-Store y empezar a usar distintos GPTs que así le pusieron a estos modelos que se entrenan dentro del modelo, podríamos decir. No son otro modelo completamente nuevo, son todo chat GPT en realidad. Pero son chats que se entrenan en tareas particulares. Por ejemplo, este para hacerte clases, este para buscar información o literatura científica, etc. Otra cosa que vas a poder hacer con el chat GPT-4O es pedirle que vaya a internet a buscar información. Y aquí, por ejemplo, en esta conversación que hice recién hace unos minutos, la dejé guardada para hacerlo lo más rápido posible. Le dije, buscan internet información sobre terremotos en Chile este año. Y de inmediato buscó en seis sitios y me citó. Son, al parecer, puras páginas de Estados Unidos, no estoy seguro. Pero me dijo de dónde sacó la información y la fecha de los terremotos, etc. Ahora veamos cómo se está usando chat GPT-4O en las cuentas gratuitas de OpenAI. Bueno, para empezar, esto, como les digo, es gradual, pero seguramente dentro de esta semana, no mucho más que eso. Todos los que tengan cuenta gratuita van a tener todas las funciones que yo mostré anteriormente. Y quizás ya tengan algunas funciones como la que yo voy a mostrar ahora. Para ver si tú tienes chat GPT-4O en tu cuenta gratuita, la verdad es que es muy fácil. Ni siquiera te dice chat GPT-4O. El único chat GPT-4 que quedó, o el único chat GPT que quedó disponible públicamente en las cuentas gratuitas, es el chat GPT-4O. Este que dice chat GPT sin ningún número es el chat GPT-4O. Entonces tú, con tu cuenta gratuita, tienes la opción o de usarlo o de contratar el chat GPT-4O para tener un mayor uso. Pero desde ya puedes empezar a usar algunas funciones y prontamente todas las que vimos anteriormente. La que quiero yo mencionar aquí, o ponerle énfasis, es esta, que es la posibilidad de entregarle archivos e imágenes a chat GPT. Ya vimos en un video anterior, que te invito a buscarlo, en el que dice cómo postular a fondos con la ayuda de la inteligencia artificial, cómo se le puede dar un uso a esta posibilidad de darle archivos. Por lo tanto, para no repetirme, aquí simplemente voy a remitirme a la función de visión. Y para probar la función de visión, lo que hice fue entregarle una foto. Que, por si hiciera falta decirlo, no es una foto sacada de Google ni de ningún lugar donde chat GPT o algún modelo de inteligencia artificial pudiese desprender, digamos, datos o algo. Es una foto tomada con mi teléfono de una mesa del desayuno o de la once, ya no recuerdo, en verdad tiene harto tiempo. Y yo, esta imagen, para aprovechar, o para demostrar la capacidad de visión que ahora tiene chat GPT 4 o gratuito, él le pedí simplemente que me la describiera. Y me hace una descripción bastante buena, bastante acertada. Comete algunos errores chicos, por ejemplo, dice, hay un envase que dice Sukao Daily. O sea, no alcanzó a leer bien, que aquí en realidad decía Sucralosa, pero sí alcanzó a leer el Daily, y aquí podemos ver también que alcanzó a leer el Cachantún perfectamente. Y esto es leer, efectivamente, la función de visión de chat GPT 4 o te permite sacarle fotos a cualquier cosa que tú seas capaz de leer, salvo que tenga una letra como de médico o una cosa muy enredada. Si tú lo puedes leer, entonces le puedes sacar una foto y pasárselo al chat GPT 4 gratuito, y él va a transcribirlo, porque también va a ser capaz de leerlo. Entonces, esta función de visión me parece que es alucinante, y está buenísimo que ya esté disponible de forma gratuita en la página oficial de chat GPT, de la mano de este chat GPT 4 o. Si llegaste hasta aquí, podrías dejarme en los comentarios qué te pareció este video, o alguna sugerencia sobre qué contenidos te gustaría que abordara en futuros videos. Todas las semanas estoy subiendo dos videos a este canal con datos de inteligencia artificial, así que te invito a suscribirte. ¡Usa la inteligencia!